Integrantes del Sindicato de Maniobristas, Carretilleros y Cargadores se manifestaron al exterior del Servicio de Administración Tributaria en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz para exigir la devolución del edificio que se ubica en la calle Rayón. Gilberto Tejeda Delgado, representante de los quejosos, acusó que desde 1994 les quitaron dicho inmueble de forma ilegal. Sin embargo, cuentan con escrituras. Si no se requieren nuestras demandas, va a ser una toma en realidad de sacarlos del edificio y hacer un paro en toda la forma. ¿El edificio es donde estaba el santo? Sí, donde está el santo. Ok. ¿Y desde cuándo ustedes no tienen la posesión del mismo? Bueno, el edificio es de nosotros, pero ellos lo tienen en posesión desde más de 28 años. ¿Y desde cuándo están haciendo las gestiones para recuperarlo? Nosotros desde el edificio, o sea, el edificio es de nosotros, nosotros tenemos las escrituras, todo está en nuestro nombre. El edificio es nuestro, ellos lo tienen de forma arbitraria. Son 814 afiliados al sindicato que exigen la devolución del edificio que se ubica en el centro de la ciudad de Veracruz. Apenas metimos la petición, ellos el martes nos están contestando, simple y sencillamente nada más eso. No, hasta el día de hoy vamos apenas a dialogar, estamos en el diálogo, todavía no podemos hacer conjeturas futuras, apenas vamos a tener un diálogo con ellos y ya después veremos qué sucede. Aunque supuestamente llegaron acuerdos con representantes del SAT, no acordaron una fecha para la devolución del inmueble. Poga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!